¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ascenderán en el 2014 a 586, algo más de 586 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,7% respecto al ejercicio anterior. Unos recursos que serán destinados prioritariamente a continuar con la puesta en marcha de medidas de estímulo a la economía y al empleo de Castilla y León. Y será así fundamentalmente gracias al esfuerzo presupuestario propio de este Gobierno autonómico, ya que los fondos, aunque los fondos vinculados, se han visto reducidos en 8,8 millones de euros, un descenso del 6,49%, se han contrastado sobradamente con el aumento de 45,7 millones de presupuesto autónomo, un incremento de 11,06%. Continuaremos, por ello, desarrollando, como hasta ahora, una política industrial y económica clara en el mismo marco de colaboración con los agentes económicos y sociales y con el mismo espíritu de alcanzar acuerdos y consensos, para lo cual, una vez más, tiendo también la mano, como no podría ser de otra forma, a todos los grupos parlamentarios que sus señorías aquí representan. Desde nuestras competencias, en el 2014 vamos a trabajar, en primer lugar, a través de las partidas presupuestarias dotadas para el próximo ejercicio, en segundo lugar, haciendo uso de nuestra capacidad normativa para incidir en políticas que favorezcan el crecimiento económico y el empleo, y, en tercer lugar, realizando una eficiente prestación de servicios basada en la profesionalidad y experiencia de los técnicos, funcionarios y personal especializado con el que contamos. Pero, antes de explicar las políticas concretas que pretendemos desarrollar durante el próximo ejercicio, permítanme, sus señorías, que me refiera al contexto económico en el que nos encontramos y que ha de servir de obligada referencia a la hora de planificar nuestras actuaciones. Hace un año, describíamos un escenario económico para el 2013 negativo en su primera mitad, como así ha sido. Pero también vaticinábamos una segunda mitad del año en la que se produciría una cierta recuperación, lo que efectivamente también se está produciendo. En el momento actual nos encontramos en un punto de inflexión, tanto en la economía europea como en la nacional, como en Castilla y León. La Comisión Europea afirma que en el segundo trimestre del 2013 se ha producido un crecimiento positivo, poniendo fin a la recesión que afectaba a la Unión. Por su parte, el Banco España estima que en el tercer trimestre del presente ejercicio se ha producido ya un ligero crecimiento de la actividad económica nacional. Y, según los datos de contabilidad trimestral del segundo trimestre del 2013, la economía de Castilla y León dejó de caer en ese periodo. Señorías, los principales indicadores económicos muestran que se está produciendo una evidente mejoría. Califiquemos esta como queramos, final de recesión o inicio de una recuperación. Así, en el primer trimestre del año España muestra superávit en su cuenta corriente y también en la de capital. Como resultado, nuestra nación cuenta por primera vez desde el año 1997 con capacidad de financiación frente al exterior. El positivo comportamiento del sector exterior suele preceder a una fase de recuperación de la inversión de las empresas, que ésta motiva a su vez un aumento del empleo para obtener más producción y, como consecuencia del mayor empleo, se produce un incremento del consumo privado. De acuerdo con los últimos datos publicados, la demanda externa continúa contribuyendo positivamente al crecimiento de nuestro PIB, dos puntos porcentuales en el conjunto de España y 1,3 en el caso de Castilla y León. En cuanto a la demanda interna, aunque sigue participando de forma negativa en el crecimiento, presenta una evidente mejoría a la que contribuyen sus principales componentes. El mercado de trabajo está siendo sensible a estas circunstancias menos desfavorables, de manera que la EPA correspondiente al tercer trimestre, como hemos conocido en el día de ayer, del 2013 constata un aumento de la ocupación, tanto en Castilla y León como en el conjunto de España. Además, se ha registrado un descenso del desempleo que ha permitido recortar la tasa de paro, mejora que se suma a las producidas en trimentes anteriores. Sin perder la prudencia, porque todavía las cifras de paro registrado son muy elevadas y el último dato publicado no ha sido positivo, sí que quiero destacar que en el año 2013 hemos experimentado descensos mensuales durante seis meses consecutivos, marzo-agosto, de forma que se está desacelerando el aumento interanual y con suma cautela puedo afirmar que en los próximos meses podremos ver ya los primeros descensos interanuales en el paro registrado. La inflación se encuentra situada en unos niveles controlados inferiores al 2% y sin demasiados riesgos de dispararse en el medio plazo. La actividad societaria, por su parte, está experimentando un importante impulso a tenor de los datos de constitución de nuevas sociedades mercantiles. A lo largo de esta crisis estamos comprobando que en la actividad del sector terciario, a pesar de registrarse variaciones negativas, estas no han sido especialmente intensas. El comportamiento del sector primario, como bien saben sus señorías, se ve condicionado en gran medida por factores no controlables y su evolución no es ilustrativa de la tendencia del ciclo económico en las economías avanzadas. Ha sido, pues, el sector secundario el que más se ha resentido en esta segunda fase recesiva del ciclo económico y de su recuperación va a depender en gran medida la de la economía en su conjunto. Dentro del sector secundario, es opinión general que la construcción debe corregir el sobredimensionamiento que adquirió en los años previos a la crisis, mientras que, por el contrario, la industria debe mostrar una mayor pujanza y adquirir más peso específico dentro de la estructura productiva, tanto nacional como regional. Y esto porque la realidad empírica ha demostrado que las naciones o regiones con un mayor peso de la industria son más estables y notan menos las perturbaciones en las fases depresivas del ciclo. Por eso, resulta especialmente importante diseñar una política industrial adecuada y a largo plazo. Política industrial que, en el caso de Castileón, va a descansar en los próximos años en el tercer acuerdo marco para la competitividad e innovación industrial de Castileón 2014-2017, que en estos momentos estamos elaborando con la colaboración de los agentes sociales y económicos de la comunidad dentro del ámbito del diálogo social, que siempre hemos querido respetar. La política industrial será también una prioridad europea en los próximos meses, de tal forma que el Consejo de Europa de febrero del 2014 se va a centrar en la competitividad industrial y en el crecimiento económico. En definitiva, señorías, no es mi intención mostrar un panorama económico de excelencia ni de bonanza, que no se correspondería con la realidad. Pero creo que es justo mencionar que en el momento presente estamos bastante mejor que hace un año y podemos afirmar que lo peor de la crisis ya lo hemos superado. En todo caso, los momentos de transición en los ciclos económicos son muy delicados, puesto que cualquier mínimo factor desestabilizante puede provocar importantes distorsiones, lo que nos obliga a ser especialmente cautelosos. Por tanto, lo más conveniente es continuar aplicando las políticas que nos están permitiendo afrontar la profunda crisis económica en la que nos encontramos inmensos desde el año 2007. En este sentido, vuelvo a recordar algo que ya he señalado en múltiples ocasiones y es que las medidas de consolidación fiscal y reformas estructurales no están enfrentadas con las de estímulo económico y que es una combinación de ambas lo que va a permitir alcanzar un nuevo crecimiento perdurable. En relación con las previsiones económicas, en el 2014 el escenario será sustancialmente mejor en cuanto a la producción se refiere, aunque, desgraciadamente, no tendrá lugar todavía una rebaja del desempleo con la intensidad que a todos nos gustaría. Existe cierto consenso en señalar que el próximo ejercicio se producirá en él un crecimiento económico positivo en Castilla y León, igual que en España. De hecho, las últimas revisiones publicadas de las estimaciones para España, tanto para el presente ejercicio como para el 2014, presentan un sesgo al alza y suponen un espaldarazo a la política que se está desarrollando. De acuerdo con el panel de funcas hecho público a mediados de septiembre, el crecimiento de la economía española en el 2014 será del 0,7%, con un rango entre el 0,3% y el 1,1%. Además, de los 19 institutos nacionales consultados, nueve mejoran sus previsiones con respecto a las anteriores estimaciones. Dentro del ámbito regional, la Junta de Castileón considera que el crecimiento de la comunidad será del 0,7%, idéntico al previsto para España por el Gobierno de la Nación. El Instituto Hispalín, por su parte, prevé un crecimiento del 1% para Castilla y León y el Servicio de Estudios del Banco Bilbao Vizcaya lo eleva al 1,4%. Estas previsiones, no obstante, están condicionadas a la evolución del entorno. En este persisten riesgos que pueden dificultar el desempeño económico. En el orden interno continúa habiendo importantes desequilibrios a pesar del esfuerzo que se está realizando para su corrección. En primer lugar, hay que citar el elevado déficit público. Como bien saben sus señorías, el déficit público en España llegó a superar el 11% del PIB y el objetivo para este ejercicio es situarlo en el 6,5%. El problema del endeudamiento no solo tiene una vertiente pública, sino que también afecta al sector privado, cuyo apalancamiento se sitúa en el entorno del 200% del PIB de nuestro país. Otro de los desequilibrios básicos de nuestra economía es la falta de competitividad, generada, entre otros factores, por una tradicional evolución de la inflación por encima de la media de nuestros competidores. Debido a nuestra falta de competitividad, la economía nacional ha convivido con importantes déficits comerciales. De hecho, en el 2007, el déficit llegó a representar casi el 10% del PIB, cifra muy difícil de sostener. En la actualidad, este déficit se está corrigiendo de manera que incluso puntualmente se ha conseguido alcanzar un superávit, lo que parece confirmar lo recientemente señalado por el ministro de Economía, que España es el país europeo que está registrando mayores ganancias de competitividad. Una tercera cuestión es la relativa al mercado de trabajo, que ha demostrado tener una gran falta de flexibilidad y que ha sido uno de los factores que ha influido en el gran aumento del desempleo en España, muy superior al de otros países con una caída de producción similar o mayor. Por otro lado, es necesario completar la reforma de nuestro sistema financiero, que tal y como han señalado el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, está prácticamente finalizada. En lo que corresponde a nuestra comunidad autónoma, a principios de este mes de octubre, como conocen sus señorías, la Junta General de Accionistas de Unicaja ha aprobado la realización de una oferta sobre el Banco CEIS, que garantiza la continuidad como entidad financiera. El buen resultado de esta operación, junto con una solución justa para los inversores en los productos híbridos, configurará un grupo bancario sólido y con un gran potencial de futuro. La financiación, o mejor dicho, su escasez, está siendo otro de los principales problemas de nuestra economía en la actualidad. Esta dificultad para obtener financiación no solo está afectando al sector público, sino también al privado, y está motivando un aumento de los costes. No obstante, la concesión del crédito nuevo parece haberse estabilizado después de una caída del 24% en el año 2011. Incluso la concesión de crédito nuevo a las familias se estaría incrementando por primera vez desde hace años. A esta estabilización en la concesión del crédito puede contribuir muy positivamente la implementación del anuncio realizado hace pocos días por el presidente del Banco Central Europeo de una nueva inyección de liquidez en el sistema bancario europeo. Por último, durante mucho tiempo, la economía española ha venido padeciendo de una falta de confianza a nivel internacional, lo que se puso de manifiesto en las sucesivas rebajas del renting crediticio por parte de las principales agencias de calificación y el aumento de la prima de riesgo. Hoy se baraja una posible sucesividad de estos ratings por parte de las agencias de calificación y las mejores expectativas económicas han permitido que la prima de riesgo se sitúe en el entorno de 250 puntos básicos, muy lejos de los 633 que llegó a registrar en julio del 2012. En el ámbito internacional también encontramos factores que pueden condicionar nuestro crecimiento. El entorno económico sigue siendo complicado y cambiante. El Fondo Monetario Internacional, en su último informe de perspectivas de la economía mundial, revisó a la baja sus estimaciones para el presente ejercicio y para el 2014. La principal causa fue la desaceleración en el grupo de las economías emergentes. Por su parte, las economías más avanzadas parece que están consolidando su recuperación, como señala la OCDE. En este grupo, los riesgos sobre el crecimiento se centran en la debilidad que continúa mostrando la zona euro, aunque los datos de Eurostat del segundo trimestre pongan de manifiesto esa salida de la recesión. En todo caso, la recuperación europea está siendo débil y no exenta de dificultades, por lo que se hace imperioso materializar con mayor celeridad los acuerdos a los que se ha llegado y simultáneamente corregir la fragmentación del mercado financiero que tantas dificultades está creando en las economías periféricas. En conclusión, se está produciendo una salida de la recesión en Castilla y León, en España y en la zona euro. En los tres ámbitos territoriales tenemos que constatar que la situación es de mejoría en las expectativas en comparación con lo que sucedía hace un año. Pero no podemos olvidar que el crecimiento será débil por un tiempo, de manera que a corto plazo no se va a generar una rebaja sustancial del desempleo. Por lo tanto, convencimiento de que las reformas implementadas están sentando bases que nos van a permitir crecer, prudencia, porque existen múltiples condicionantes del entorno que suelen afectar negativamente a nuestro desempeño, nuestro desarrollo en los próximos meses y perseverancia en una política económica que se está mostrando eficaz. La Consejería de Economía y Empleo contará en el año 2014 con 586,95 millones de euros, siendo el departamento que porcentualmente tiene un incremento mayor, un 6,7% entre todos los departamentos del Gobierno. Un crecimiento que se debe, reitero, al esfuerzo presupuestario propio del Gobierno autonómico. El presupuesto autónomo crece en 45,7 millones de euros, decía antes el 11,06%, frente a la caída de los fondos vinculados en más de 8,8 millones de euros, un descenso del 6,49. Se produce, señorías, un aumento de estos fondos autónomos en todos y cada uno de los centros directivos. La ADE es el centro directivo con mayor dotación, con más de 300 millones de euros, el 56,64% del total consolidado. Seguido a continuación por el Servicio Público de Empleo, casi alcanza los 169 millones de euros, el 28,79%. Ambos incrementan también su presupuesto para el 2014, un 9,5% el Servicio Público de Empleo y en torno al 6% la agencia. Quiero destacar también que, en términos porcentuales, la Dirección General de Economía Social se incrementa su presupuesto con el 11,9%, alcanza los 25 millones de euros. La Dirección General de Trabajo y Prevención de Rieslos Laborables tiene un presupuesto de 25,4 millones de euros. La Dirección General de Comercio y Consumo alcanza un presupuesto de 8,9 millones de euros. La Dirección General de Industria e Innovación, 4 millones de euros. Y la Dirección General de Energía contará con 12,1 millones de euros y el Ente Regional de Energía con 3 millones de euros. Para hacer un análisis por tipo de gastos, debemos acudir a las cifras del presupuesto equivalente, que nos permiten comparar la evolución del gasto sin tener en cuenta el efecto de la reestructuración del sector público por incorporación de ADESCAL y ADEPARQUES en la agencia, en ADE. Por lo tanto, sin tener en cuenta este efecto, tenemos que examinar este presupuesto equivalente, que ha obligado a un reposicionamiento de las partidas presupuestarias. Teniendo en cuenta esta equivalencia, los gastos de personal se reducen el 1,71%, debido a los ajustes realizados por la reciente resolución del concurso de traslados del personal funcionario. En términos equivalentes, se produce también un descenso del gasto corriente del 1,81% como consecuencia de la aplicación de las medidas de contención aprobadas por el Gobierno. El capítulo de transferencias corrientes también disminuye el 1,93% en coherencia con el marco de consolidación presupuestaria que nos lleva a ser lo más cautos posibles con la presupuestación de los gastos corrientes. Entrando en el apartado de inversiones reales, en términos equivalentes se observa continuidad con el 2013. No obstante, las cifras del presupuesto muestran un incremento del 148,71%, cerca de 30 millones de euros. Al prever ahora las actuaciones de suelo industrial e internacionalización que ejecutaba ADE Parques y SCAL y que se van a acometer directamente, como saben sus señorías, ya por la agencia. Voy a detenerme en este punto para detallarles los efectos que suponen esta integración, especialmente en lo referido a ADE Parques. La fórmula jurídica, de acuerdo con lo establecido por los servicios jurídicos de la Junta de Castileón, será la cesión global de activos y pasivos. Esto supone, en términos globales, la incorporación de una deuda financiera de 343 millones de euros y unos activos con un valor de mercado superior a 740 millones de euros en forma de suelo y de edificios por más de 93 millones de euros. Desde el punto de vista presupuestario, la integración, señorías, es neutra, ya que la ADE dedicará a los mismos recursos que el pasado año, 40 millones de euros, pero en lugar de apoyo vía capital, a través del capítulo 8, a la misma cuantía se va a dedicar al pago de intereses y el plan de inversiones, ya que el resto de gastos corrientes de funcionamiento se financian con los ingresos que genera la propia actividad, que alcanza la cifra de 9,3 millones de euros. En relación con la deuda, esta será íntegramente gestionada por la Tesorería de la Junta de Castileón y será esta la que disponga anualmente las cantidades necesarias para su amortización en función de la gestión que realice. Por lo tanto, su impacto en las capacidades de la actividad de la agencia es absolutamente neutro y con un ahorro estimado en más de 3 millones de euros anualmente. Por último, quiero señalar que la integración también implica una nueva fuente de ingresos para la agencia, que se va a materializar en el flujo de ventas correspondientes a los activos que incorpora y sin necesidad de significativas inversiones adicionales. Volviendo al presupuesto, el capítulo 7, transferencias de capital, es el de mayor cuantía de todos. Alcanza en el 2014 un importe real de 219,7 millones de euros, lo que significa el incremento del 8,46 respecto al año anterior. Esta variación al alza responde al empeño del Gobierno por cumplir sus compromisos los acordados en el marco del diálogo social y con el principal grupo de la oposición de estas Cortes en el desarrollo de los acuerdos del plan de choque. Como recordarán, la cifra alcanza los 30 millones de euros. Por último, quiero resaltarles, además, que el incremento del presupuesto se concentra en las operaciones no financieras, que aumentan el 20,04%, frente a una bajada de las operaciones financieras del 12,35. Precisamente, las variaciones de los capítulos 8 y 9, activos y pasivos financieros, se deben a la evolución de los créditos concedidos por la ADE en función de la demanda efectiva de las empresas, así como a la devolución del principal. Una demanda que, por otro lado, está afectando también de manera directa a la ejecución del presupuesto de la consejería. Así, el grado de ejecución de las operaciones no financieras asciende al día 18 de octubre al 61%, una cuantía similar a la del conjunto de consejerías que no cuentan en su presupuesto con operaciones financieras y también muy similar a la de otros ejercicios presupuestarios. La excepcionalidad en la ejecución de este capítulo 8 viene dada porque la demanda empresarial de préstamos está siendo menor de la presupuestada. Por ello, hemos ajustado también el presupuesto en ese capítulo en los presupuestos del año 2014. Por lo que se refiere a gastos corrientes, los porcentajes de ejecución, en torno al 70%, son coherentes con el tiempo transcurrido en lo que va de año. En cuanto a las transferencias, capítulo 7, la ejecución presupuestaria en el mes de septiembre ha sido siempre muy poco significativa, dado que la mayoría de nuestros programas tiene una ejecución diferida a lo largo de todo el año, concentrándose los pagos en los últimos meses del año. Permítanme ahora, señorías, entrar en el análisis detallado de las políticas que vamos a desarrollar con estos presupuestos. La Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización será, en 2014, el ente que gestione de manera unificada y eficiente el conjunto de políticas para la competitividad empresarial, basadas en la innovación, la internacionalización, el acceso al suelo industrial y la necesaria financiación para poder acometer nuevos proyectos empresariales. Esta remodelación de la ADE, que se inició en el año 2011, culmina con la integración de las sociedades ADE Internacional SCAL en el 2013 y ADE Parques en el 2014. La nueva agencia se ha conformado como un organismo prestador de servicios cualificados a las empresas, con el objetivo de potenciar la competitividad del tejido empresarial de Castilla y León ante los nuevos retos de futuro, además de haber evolucionado en los pasados ejercicios desde un organismo gestor de subvenciones hacia un ente capaz de articular apoyos financieros para proyectos empresariales. Todo ello atendiendo de manera especial a las pymes, a la economía social y al medio rural, aspectos que son la base de nuestro crecimiento económico y que a día de hoy sostienen gran parte de la riqueza y la actividad empresarial de Castilla y León. En 2014 cambia también el escenario europeo, abriéndose un nuevo periodo de programación 2014-2020 en el que surgirán nuevas oportunidades en cuanto a fuentes e instrumentos financieros europeos que deben ser aprovechadas por el tejido empresarial de Castilla y León y que aún no cuenta con reflejo presupuestario al encontrarse todavía pendientes de aprobación. En materia de financiación empresarial, señorías, disponemos de cerca de 334 millones de euros, de los que 196.200 provienen de los presupuestos y 137,5 de las capacidades que vamos a generar a través de los instrumentos de participación en capital y de préstamos abalados que hemos capitalizado en los últimos años. Dentro de los presupuestos, en el capítulo 7, 53,76 millones de euros para las políticas tradicionales de apoyo a fondo perdido. En el capítulo 8, 142,5 millones de euros en fórmula de ayudas reembolsables, presupuestados dentro de los programas de innovación y creación de empresas. Unos recursos que se destinarán a la financiación en condiciones privilegiadas, tipos cercanos a Euribor, periodos de carencia en torno a dos años y periodos de amortización de nueve años. Para proyectos de inversión circulante asociado a la inversión e I+.D. Esta financiación, que se concibe como complemento al sector financiero privado, se articulará con fondos provenientes del Banco Europeo de Inversiones, 125 millones de euros y del Ministerio de Economía y Competitividad, 75 millones de euros para tres años, con quien la ADE ya ha suscrito contratos de financiación global, teniendo previsto firmar nuevos convenios en el año 2014. En tercer lugar, vamos a disponer de 137,5 millones de euros adicionales extra presupuestarios que instrumentaremos a través de las sociedades participadas y que nos permitirán, por un lado, la puesta en marcha de líneas de préstamos avalados para financiar inversiones y circulante de pymes, autónomos y de forma específica para el sector del comercio. Estos préstamos tendrán una bonificación respecto a las condiciones de mercado, un plazo de amortización adaptado a las necesidades del proyecto y una tramitación rápida que no superará los 15 días. Como novedad, articularemos un sistema de garantías basado en la declaración responsable y compromiso sobre el propio proyecto para los emprendedores. También permitirán líneas para la entrada en el capital de las empresas vía capital riesgo, aprovechando las capacidades de ADE zodical, previendo una inversión en proyecto estimada en 20 millones de euros. Asimismo, queremos propiciar un buen sistema de inversores en fase temprana que proporcionen el capital semilla y de primera ronda que permita crecer a nuestros emprendedores. Por ello, se reforzará el fondo de capital semilla dotándolo de mayor capacidad y se ofrecerán préstamos participativos para empresas de alto potencial de crecimiento, incorporando a este fondo un millón y medio de euros. A todo ello, habría que añadir la posibilidad prevista en el artículo 26.2 del proyecto de ley de presupuestos que permite a la agencia conceder avales a empresas por un importe máximo de 300 millones de euros. Junto a estos productos financieros, la ADE prestará también servicios especializados a empresas en materia de financiación, aspecto este muy importante y que quiero resaltar. Servicios de información y asesoramiento sobre la diversidad de instrumentos financieros existentes. Servicios de acompañamiento en la consecución de financiación ajena en organismos nacionales o supranacionales. Servicios de análisis en materia de reestructuraciones financieras y un servicio de análisis financiero que permite tutelar los proyectos empresariales en cuanto a viabilidad económica y valoración de garantías. En otro orden de cosas, señorías, seguiremos apoyando la internacionalización de nuestras empresas, fundamentalmente a través de la prestación de servicios de carácter personalizado por parte de los profesionales de ADE y de su red en el exterior. Para ello, presupuestariamente vamos a destinar al fomento de la internacionalización empresarial un total de 4,15 millones de euros, parte de los cuales se encuentran posicionados en los capítulos 1 y 2 reflejo de la integración de SCAL en la agencia. Precisamente, señorías, nuestro mayor valor se encuentra en la alta preparación de nuestros profesionales en internacionalización y, por ende, en los servicios especializados que prestan a las empresas. Y el resto de este presupuesto aparece en el programa de internacionalización capítulos 6 y 7. A esta cantidad tenemos que añadir las capacidades que desde Iberaval ponemos en marcha para apoyar la internacionalización a través de los avales para licitaciones en el exterior que se cifran en 10 millones de euros y, además, los presupuestos contemplan otros 380.000 para acciones de formación en internacionalización en colaboración con las cámaras. A la internacionalización, por tanto, se le dedicarán, combinando servicios y financiación que acompañen la salida al exterior de las empresas regionales, un total de 14,5 millones de euros. Quiero destacar que este presupuesto se ha visto complementado como consecuencia del establecimiento de un sistema de colaboración público-privada que articulan aportaciones por parte de las empresas al coste de las acciones de promoción en las que participan, así como del pago por servicios cualificados en internacionalización que se prevé con este sistema en los ingresos aproximados de un millón de euros. Esta tendencia, llevada a cabo también por el ICES y los entes de apoyo a la internacionalización más avanzados, permite, con menores aportaciones públicas, realizar un mayor número de acciones que son, a su vez, de mayor interés para las empresas. Nuestro trabajo en internacionalización asesorará y acompañará los procesos tanto de comercio exterior de nuestras empresas y de sus implantaciones en el exterior como la captación de nuevas inversiones hacia la comunidad. En cuanto al servicio de comercio exterior en el ámbito de promoción comercial prestaremos por una parte los servicios específicos a empresas que se inician en la exportación tutelando, guiando y enseñando los primeros pasos en esta compleja andadura. Nuestro programa Más Mercados Más Clientes fija para el 14 el objetivo de incrementar en un 10% la cifra de más de 4.700 empresas exportadoras regionales. Y por otra, para aquellas empresas ya internacionalizadas seguiremos organizando acciones de promoción tradicionales ferias, misiones directas inversas, promociones en punto de venta como otras más novedosas basadas en las nuevas tecnologías. Seguiremos también fomentando la participación de las empresas de la región en licitaciones de organismos multilaterales algo que está permitiendo la salida al exterior de sectores que cuentan en la actualidad con muy escasa demanda interna como la obra civil o las ingenierías. Asesoraemos desde su inicio los procesos de implantación en el exterior de nuestras empresas en otros mercados aprovechando las relaciones institucionales establecidas con buena parte de los países de destino. Por otra parte continuaremos nuestra política de captación de inversiones gracias a la que contamos con 248 proyectos actualmente en proceso de trabajo. Una captación de nuevos proyectos que apunta hacia nuevos mercados de origen a la par que cobra gran relevancia en la búsqueda de inversores que tomen el relevo en aquellas empresas de Castilla y León que se encuentren en situaciones de crisis. Como servicios horizontales a todos estos procesos en primer lugar proporcionaremos a las empresas información y asesoramiento sobre mercados y sobre aspectos prácticos vinculados con su salida al comercio exterior logística seguros contratación gestiones de cobro o en su implantación en otros países. Por otra parte mantendremos nuestros programas de formación dirigidos tanto a profesionales y directivos de empresas como a jóvenes que podrán incorporarse después a empresas regionales o emprender su propio proyecto empresarial complementado con un amplio programa de becas. Por último lanzaremos un programa de nuevos mercados que pondrá a disposición de las empresas tanto información como acciones de acercamiento a mercados emergentes con alto potencial y en los cuales a fecha de hoy apenas existe presencia regional. Junto a estos servicios dispondremos de productos financieros específicos para aquellas empresas que quieran salir al exterior a través de préstamos abalados por Iberaval cuyos costes de financiación estarán bonificados por la agencia con ellos aquellas pymes que cuenten con un plan comercial y financiero sostenible podrán tener cubiertas sus necesidades de inversión y circulante hasta un máximo de 600.000 euros y por otro lado a través de los avales técnicos internacionales hasta un importe máximo individual de 600.000 euros y 10 millones de euros para aquellas empresas que operen en comercio exterior o liciten o obtengan contratos en el exterior. Pasando al eje de la innovación quisiera relatar señoría en un esquema similar al de la internacionalización el esfuerzo que realizamos en este capítulo y que se va a volcar progresivamente en el desarrollo y ejecución de servicios para integrar el conjunto de nuestras empresas en la cultura de la innovación tecnológica. El presupuesto contempla la implantación de un sistema regional de innovación en red a través de un modelo de colaboración público-privada que servirá para multiplicar la eficiencia del presupuesto público ya que va a permitir cubrir la reducción de presupuesto en IMAG que se articula a través de las desaparecidas subvenciones a fondo perdido y provocará un incremento progresivo en la inversión global empresarial de Castilla y León en la innovación tecnológica al igual que ha ocurrido con la internacionalización. Para la ejecución de este sistema disponemos de 76,8 millones de euros de los cuales 45 corresponden a capítulos puramente presupuestarios y el resto a capacidades de instrumentos financieros regionales al servicio de las políticas de competitividad. Estos presupuestos están estructurados en fondos no reembolsables para proyectos singulares, fondos reembolsables para financiación vía préstamos y fondos reembolsables para participación en capital. A ello podrá agregarse una vez que se concrete el escenario que se está ahora precisamente negociando 2014-2020 parte de las capacidades perdidas en IMAG que se ha producido por la finalización del marco 2007-2013 y la consiguiente eliminación de los esquemas de subvenciones a fondo perdido teniendo en cuenta que el horizonte de 2020 incluirá más del 75% de sus recursos para acciones de IMAG de Masí. Algo así nos ocurrió en el año 2007 también. Para implementar este sistema de innovación debemos partir del trabajo que venimos realizando desde el año 2010 no solamente en el diseño de un marco normativo sino también en el desarrollo de los sectores sobre los que posicionar el sistema productivo de Castilla y León. La política de innovación avanza también en este esquema hacia la estrategia regional para una especialización inteligente y obligará a que cada región someta su estructura productiva a una especialización de su tejido empresarial por sectores. El modelo Cluster de Castilla y León nos permite adaptarnos a ello y abordar estrategias que faciliten el fortalecimiento de la competitividad de los sectores sobre los que hay que basar la apuesta de Castilla y León. Automoción, Sostenibilidad y Eficiencia Energética, el sector de la salud ligado a la biotecnología y al químico farmacéutico, el sector agroalimentario, los bienes de equipo, el hábitat, las tecnologías de la información y la comunicación se van a consolidar como bloques sectoriales sobre los que impulsar las políticas de crecimiento y de competitividad a través de la innovación. Estamos en la actualidad inmersos en el proceso de integrar la estrategia de innovación y la estrategia de especialización sectorial a través de un sistema de red en el que pondremos en relación todos los agentes fundamentales de la triple lice de la innovación, administraciones, universidades y empresas representadas por sus clústeres. Dentro de esta estrategia definimos un modelo de cooperación y explotación de las infraestructuras de innovación, parques científicos, parques tecnológicos y centros tecnológicos, adaptando las mismas a la realidad de un mercado que ha sufrido una profunda transformación y poniendo a disposición del talento emprendedor innovador regional infraestructura de soporte a las ideas y financiación adecuada. Este sistema de red de innovación tendrá como objetivo fundamental incrementar la cultura de la innovación en nuestras empresas, consiguiendo que se genere más tecnología con la que hacer más competitiva la actividad industrial en los sectores fundamentales a los que me he referido. Para ello, se desarrollarán los siguientes servicios y actividades. Servicios sectoriales a la innovación y coordinación entre clústeres, creación de un sistema de vigilancia tecnológica y de un sistema de transferencia tecnológica eficaz. Internacionalización de los proyectos más innovadores. Apoyo a nuevos proyectos innovadores susceptibles de convertirse en realidades empresariales, en nuevas empresas capaces de crear empleo. Política integral de formación para la innovación. Se destinarán apoyos también para la realización de prácticas no laborales, bien con el fin de desarrollar proyectos de IMAX de Masí en empresas de Castilla y León, bien con el de adquirir alta cualificación durante estancias en centros de excelencia en innovación a nivel mundial. Articularemos medidas financieras para estimular la investigación y la innovación empresarial. En este sentido, junto a los préstamos directos para la realización de proyectos de IMAX de y la entrada de capital de proyectos innovadores, propiciaremos nuevos instrumentos para fomentar la innovación como la compra pública innovadora en el capital semilla y los préstamos participativos. Para ello, contaremos con casi 66 millones de euros en forma de préstamos y capital riesgo, que cubrirán hasta 600.000 euros con aval de Iberaval para inversiones asociadas a IMAX de y hasta 900.000 euros para financiar los gastos intangibles asociados a la investigación con préstamos a largo plazo y tipo de interés preferencial al Euribor más 1,25. Dentro de estas medidas financieras, quiero destacar también el incentivo fiscal que conocen sus señorías, previsto en la ley de medidas que permite la deducción del IRPF del 15% de las donaciones destinadas a sufragar proyectos de IMARE. Por otro lado, y en lo que se refiere a la labor específica de diversificación sectorial, vamos a continuar desarrollando la estrategia regional del vehículo eléctrico desde el ámbito regional, nacional y europeo para impulsar un desarrollo necesario dentro de un nuevo sector de transporte y actividad productiva. Cabe mencionar expresamente que el diseño y el desarrollo de la nueva ley de industria ayudará a reforzar las medidas de ordenación, especialmente las ligadas a la seguridad industrial. En cuanto respecta a la política en materia de suelo industrial, la ADE va a incorporar en 2014, como indicaba antes, a su objeto social las actividades desarrolladas por la sociedad ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castileón, tras la extinción prevista de esta última. Con esto, se culmina la integración de todas las políticas de competitividad en un único ente que permita aprovechar el trabajo conjunto de estas áreas para la captación de novas inversiones y el impulso y expansión de las existentes. En los últimos años, ADE Parques ha realizado un importante esfuerzo en el desarrollo y consolidación de sus proyectos, dando cumplimiento a un plan del Gobierno regional que ha apostado por la dotación de suelo industrial competitivo a nuestra región para atraer nuevos proyectos empresariales. Concebido en el 2008 como un plan de choque también, ante el inicio de la crisis y fuerte impacto que ésta tuvo en el sector de la construcción. Me refiero a acuerdos del Consejo de Gobierno publicados en el Boletín Oficial de Castileón de marzo del 2008 y de enero del 2009. La adaptación a una prolongada situación de crisis durante ya más de seis años nos ha llevado a replantear la actividad de la sociedad para adaptarla a la demanda real de nuevas inversiones. Por ello, en el 2013 hemos llevado a cabo una reestructuración del personal para adaptarla al nivel de actividad actual. Hemos refinanciado su deuda formalizando con las entidades bancarias un acuerdo marco de refinanciación global con un considerable aumento en el periodo de carencia de sus préstamos y una devolución de los mismos acorde con unas previsiones de ventas más lentas hasta que la recuperación económica y de la inversión sea realidad pero saneando claramente su situación. Hemos replanteado los proyectos de inversión para acometerles en el tiempo acompasados con esa demanda. Por lo tanto, en cuanto a las inversiones en el 2014 se van a desarrollar actuaciones por importe superior a los 30 millones de euros. Se terminará con la electrificación de la práctica totalidad de los parques empresariales. Se continuarán las obras de la urbanización en el área de actividades Canal de Castilla y en el Parque Tecnológico de Burgos. Ambas actuaciones han sido redimensionadas buscando su adaptación a la demanda prevista en el corto y medio plazo. Se van a mejorar las infraestructuras y conexiones existentes en el polígono de Ircio en Miranda de Ebro con la ejecución de un nuevo obvial de acceso más adecuado que el actual. Por último, en cumplimiento del acuerdo marco firmado con Renol en 2010 se va a desarrollar o está ya a punto de iniciarse en las obras el Parque de Proveedores para el sector de la automoción en Villamuriel de Cerrato. Convocación de innovación y desarrollo tecnológico para el establecimiento de proveedores del sector de la automoción. Hasta el momento ADE Parques ha venido ofreciendo al mercado múltiples ubicaciones al mejor precio y con una financiación en las mejores condiciones que esta sociedad podía ofrecer. Aún así, debido a la situación actual del mercado es necesario complementar los esfuerzos realizados con nuevas fórmulas de puesta a disposición de suelos a empresarios y emprendedores basadas en fórmulas de concesiones a largo plazo y una política de precios más agresiva. Estas nuevas políticas de comercialización derivan en una necesaria participación pública en el mercado al tratarse de fórmulas que no se pueden llevar a cabo bajo la forma jurídica de una sociedad anónima sujeta a una cuenta de resultados. En otro orden de cosas, señorías, a la política de creación de empresas vamos a dedicar 41,3 millones de euros. Presupuestarios, 15 millones de euros incluidos en el capítulo 7 del presupuesto del ADE y 10,3 millones de euros en el capítulo 8. Extrapresupuestarios, 16 millones de euros que se gestionarán a través de la operativa de Iberaval y ADE Capital Social para completar el abanico de productos financieros con préstamos hablados y entrada en capital. Estos recursos se destinarán a las líneas estratégicas y servicios que voy a detallar a continuación en consonancia con el contenido de la Ley de Estímulo a la Creación de Empresas en Castilla y León aprobada en junio por estas Cortes y que se concretan en cuatro ejes. Educación en la cultura emprendedora, simplificación administrativa, coordinación a través del sistema integral de apoyo al emprendedor y medidas de apoyo al emprendedor. Para tener nuevas empresas es necesario contar con emprendedores y para ello es necesario abordar un cambio cultural en nuestra sociedad. Trabajaremos por ello en el fomento de las vocaciones emprendedoras desde edades muy tempranas a través de seminarios divulgativos, talleres de trabajo y presentación de casos de éxito y convocatórios de premios. Y en coordinación con la Consejería de Educación estamos trabajando ya para integrar el emprendimiento en el currículo de las diferentes programas formativos, así como para que sea una de las nuevas habilidades promovidas por el profesorado en consonancia con la nueva ley de orgánica para la mejora de la calidad educativa. Acompañar en el proceso de creación de una empresa y simplificar y racionalizar los trámites administrativos para ello es nuestro segundo gran objetivo. En coordinación con la Consejería de Hacienda y como desarrollo de lo contenido en el texto de la propia ley se plantea una importante reducción de los plazos para la puesta en marcha de un proyecto carácter de urgencia, concurrencia de trámites o utilización de declaración responsables que serán desarrolladas reglamentariamente en el 14. Por otro lado, señorías, resulta clave acompañar esa simplificación con un sistema integral de apoyo al emprendedor que permita coordinar las medidas y apoyos que se gestionan desde diferentes administraciones y organismos privados y ofrecer las mismas soluciones a un emprendedor con independencia del lugar donde quiere iniciar su actividad. El sistema hasta hoy conformado por las oficinas de atención a emprendedores de la estructura territorial de la ADE y a la que sumaremos a través de la firma de convenios de adhesión la de todas las instituciones públicas o privadas que quieran participar homogenizando los servicios, apoyos e información y tutela a los proyectos. Este sistema contará con un espacio virtual que aprovechando la red y todas las aplicaciones de las nuevas tecnologías incorporará también la tutela y servicios online. Señorías, hemos dado ya los primeros pasos para la adhesión al sistema de diferentes entidades, ayuntamientos, diputaciones provinciales, así como las cámaras de comercio e industria, con cuya colaboración queremos incrementar el número de emprendedores atendidos y que durante el año 2013 y solo desde las oficinas de la ADE han sido de 1.300. identificar nuevos proyectos de emprendedores y acompañarlos para que sea una realidad empresarial estable requiere de apoyos desde el primer momento que abarcan programas de tutela, la puesta a disposición de infraestructuras o la financiación adecuada. En el ámbito de los espacios para el emprendimiento, el objetivo será el máximo aprovechamiento coordinado de las infraestructuras públicas y privadas. Se va a crear dentro de parques tecnológicos incubadoras de proyectos tecnológicos concebidas como entornos donde se tutorizarán e impulsarán nuevos proyectos de alto valor. Y desde el nuevo programa Laboratorio de Ideas abordaremos la transformación de aquellas surgidas en el ámbito de la universidad hacia nuevos negocios promovidos por jóvenes universitarios. Además, en aquellos nuevos proyectos de corte tecnológico, la aceleradora de Empresas A de 2020 seguirá asesorando de manera intensiva su arranque, a la vez que les acompañará en la búsqueda de la financiación y les tutelará a través de la red de mentores profesionales que guiarán sus líneas estratégicas de negocio, su comercialización, así como abordar mercados exteriores o diferenciar a través de la innovación su producto o servicio. Pondremos también en marcha un programa de reprendimiento para aquellos emprendedores de segunda oportunidad que incluirán facilidades y servicios de asistencias a las empresas para su reestructuración y relanzamiento. Estos apoyos deben complementarse y, de forma especial, en un momento financiero tan complicado como el actual con medidas de carácter financiero, entre las que me gustaría señalar dos, los incentivos fiscales previstos en la ley de medidas y, por otro lado, las nuevas líneas de financiación a emprendedores. Incentivos, como saben ustedes, en el IRPF del 20% de las cantidades destinadas a adquirir acciones o participaciones de cualquier sociedad que constituya o amplíe su capital. Tipo reducido del 5% en el IRPF y del 0,5% en el IRPF documentados para la compra de inmuebles destinados a la sede o centro de trabajo de una empresa o negocio profesional. Incremento del porcentaje de reducción de la base imponible de impuestos de donaciones por la donación de participaciones en sociedades que pasa del 95% establecido con carácter general al nivel estatal al 99%. Desde el punto de vista de la financiación dispondremos de 15 millones de euros para financiar a fondo perdido los proyectos empresariales de nueva creación y 10 millones de euros para préstamos directos que se concederán desde la ADE para proyectos pymes de más de 600.000 euros que contarán con una financiación del 70% con un plazo de 10 años y dos de carencia a tipos preferenciales Euribor más un diferencial del 1,25. También préstamos abrados a los emprendedores para pymes y autónomos hasta 600.000 euros a un plazo de 10 años de amortización y un novedoso producto de microcréditos destinado a emprendedores desempleados que inicien una actividad por cuenta propia autónomos que quisieran consolidar o ampliar su negocio y estudiantes recién titulados por un importe de hasta 50.000 euros ocho años de amortización Euribor más un 1,25 y con la única garantía de la viabilidad de su proyecto. A estas capacidades se podrán añadir la entrada en Capital Semilla a través de Capital Semilla que, como he indicado anteriormente, se incrementará en un millón y medio de euros y que reforzaremos con la red de inversores privados que canaliza la propia ADE y que cuenta con 50 inversores informales. Emprender, señorías, es clave para el futuro de nuestra estructura productiva, pero, si cabe, lo es más cuando esa iniciativa se produce en el medio rural y fija población en nuestro territorio. Con este objetivo conocen sus señorías que se ha concebido la ADE rural que estará plena operativa en el 2014 en un trabajo coordinado con la Consejería de Agricultura y Ganadería y para ello destinaremos importantes recursos humanos a través de las secciones agrarias comarcales y las oficinas provinciales de la ADE junto con los técnicos de desarrollo que al amparo de las políticas activas de empleo se contraten casi 200 personas al servicio de un trabajo personalizado en el territorio para identificar a nuevos emprendedores, diversificar los sectores de actividad económica en el medio rural y en la búsqueda de oportunidades de acceso a mercados globales y a financiación con una especial atención a las empresas de economía social vinculadas al territorio. En definitiva, prestaremos servicios para mejorar su competitividad y de forma especial apoyaremos su financiación con productos ad hoc a través de una línea de microcréditos a emprendedores sin garantías reales con ocho años de plazo de amortización y tipos de interés como vengo diciendo Euribor más 1,25 y para empresas en general instaladas en el medio rural se ofrecerán préstamos de hasta 150.000 euros para cubrir inversiones y circulante con amplios plazos de evolución y carencia y sin garantías adicionales a un plan de empresa viable. Permítame ahora hacer una especial mención a dos sectores importantes de nuestra economía el comercial y el energético. El comercial, señorías, atraviesa, como todos conocemos, por momentos complicados. En primer lugar, porque la actual crisis de consumo está provocando importantes caídas en las ventas que en el caso de Castileón están siendo más acusadas en los últimos meses tras haber resistido mejor que el conjunto nacional los primeros años de la crisis. En segundo lugar, asistimos a un claro cambio del marco normativo introducido por las legislaciones europeas y estatal y que marca una senda de progresiva liberalización en el sector. Y, en tercer lugar, las necesidades de los consumidores se están haciendo más plurales causando cambios de estructuras en el mercado. Partiendo de ello, dotaremos a la Dirección General de Comercio y Consumo de un presupuesto de 8,97 millones de euros. Esta condía supone un incremento del 5,54 respecto al pasado año y la vamos a dedicar a políticas que ayuden al sector a afrontar el presente y a preparar un futuro enfocado hacia una oferta más equilibrada. A estos recursos debemos sumar los 40 millones que, en forma de financiación, prevemos hacer llegar al sector en vía de préstamos. Nuestra política se enmarca en el Plan Estratégico para el Comercio, que, traspasado su Ecuador y con una ejecución del 35% en sus dos primeros años de vigencia, es nuestra hoja de ruta. Con todos estos fondos seguiremos trabajando para atenuar las especiales dificultades de adaptación al mercado que tienen las pymes, empresas del comercio, las pequeñas y medianas, en este contexto. Y lo haremos a través de la financiación, como decía, de 40 millones para formalizar préstamos y responder así a las necesidades de iniciativas comerciales, especialmente las tecnológicas, la de modernización, de nueva inversión, de relevo generacional o de circulante. La profesionalización de los recursos humanos ocupados en el sector, priorizando las necesidades del comercio en la oferta formativa que programaremos desde la Consejería y gestionaremos a través del Servicio Público de Empleo. Y la adaptación a un contexto normativo que, introducido por la transposición de la Directiva de Servicios y por las modificaciones legislativas nacionales, está cada vez más liberalizada. En este nuevo escenario, queremos seguir apoyando a las pymes comerciales, evitando así desequilibrios entre los distintos formatos del sector. Y para ello, hemos abierto un diálogo con empresas, asociaciones y agentes sociales con el objetivo de revisar y priorizar las medidas del plan para adaptarlo a la realidad actual. En todo caso, ya adelanto que nuestra intención es, señorías, poner en marcha políticas activas de empleo dirigidas a reducir el impacto de los costes laborales en domingos efectivos de apertura, especialmente los derivados de las declaraciones de zonas de gran afluencia turística, así como a diseñar un plan de necesidades formativas con el sector. Intermediaremos también para apoyar la negociación colectiva que flexibilice las condiciones laborales y evaluaremos conjuntamente con el sector el impacto de las actuaciones llevadas a cabo revisando el plan estratégico e introduciendo nuevos apoyos acordes a las demandas del sector y que estimulen el consumo a través de la promoción. Con el mismo fin, apoyaremos la rehabilitación y mejora de la gestión de mercados de abastos como motores de la actividad de los cascos urbanos. Y en este camino de soporte al comercio urbano iremos de la mano de las asociaciones y de las cámaras de comercio. Con estas últimas seguimos trabajando para posibilitar su viabilidad futura en el marco de la nueva ley estatal. Centrándome ahora en el ámbito de la distribución comercial seguiremos provocando una comunicación fluida entre todos los agentes de la cadena distributiva. El desarrollo del plan de comercialización está facilitando la gestión de compras y logística de las empresas comerciales y estimulando al mismo tiempo la demanda de productos de nuestra industria. Nuestro trabajo en comercialización se refuerza con formación y promoción en sectores como la artesanía y la moda. En cuanto a la artesanía especialmente ligada al territorio y a los núcleos rurales estamos colaborando con sectores en acciones de formación de innovación tecnológica y de acceso profesionalizado a nuestros mercados. En estos ejes se basa también nuestra política en el próximo año y el futuro sector como demuestran los 160 artesanos participantes de nuestras acciones. Y respecto a la moda seguiremos apostando por la promoción a través de la pasarela en torno a la cual perseveramos en una política basada en la formación, diseño, calidad y comercialización. Nuestra política en materia de consumo se asienta en tres pilares básicos la información y la formación del consumidor tanto en el ámbito educativo como a través de las entidades locales y asociaciones de consumidores y usuarios. Respecto a estas últimas consolidaremos la línea de colaboración iniciada para reforzar su labor especialmente el asesoramiento jurídico. La resolución extrajudicial de conflictos mecanismo que reforzamos tanto en el ámbito normativo como de la gestión informatizada este trabajo nos está permitiendo dotar de una mayor agilidad al sistema. Y por último la vigilancia estricta del mercado. Quiero destacarles la importancia de ofrecer al ciudadano un mercado seguro y respetuoso con las normas de libre competencia. Para ello dedicamos gran parte de los recursos humanos de la Dirección General de Comercio y Consumo a sus labores de inspección y control. Me centraría ahora en las actividades en el 2014 que desarrollará la Dirección General de Energía de Minas que contará con 12,1 millones de euros más otros 3 millones procedentes del Ente Regional de Energía más del 85% productos procedentes recursos procedentes de recursos autónomos. Con la reciente aprobación del marco de actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras en el periodo 2013-2018 lograda a un concierto retraso con un consenso del sector se abre una nueva etapa. Para nuestra comunidad la evaluación de este marco podrá empezar a hacerse una vez que se conozca el desarrollo normativo destacando las convocatorias de ayudas para el 2013 y 2014 que permitirán conocer las ayudas y producciones de empresas y con ello la evolución del empleo y de nuestra cuota de producción que en los últimos dos años ha sido de un tercio en términos energéticos. El procedimiento de sustitución del Real Decreto 134-2010 a partir del día 1 de enero del 2015 que permita garantizar la cuota del 7,5% en el MIS de generación al carbón nacional y las condiciones que se fijen a las empresas eléctricas para llevar a cabo las inversiones en las centrales térmicas que se requieran en la directiva de emisiones industriales y que necesariamente deberán llevar a parejados compromisos de compra del carbón a largo plazo con las empresas Miners. Señorías, esperamos y deseamos que el consenso alcanzado con este nuevo marco permita mantener la actividad y recuperar la normalidad. Pero para ello es necesario un ajuste de costes en las empresas, siendo necesario que las que no lo han iniciado lo hagan urgentemente, dado el horizonte de reducción de ayudas y si queremos llegar en condiciones de competitividad al año 2019. En todo ello mantendremos nuestro continuo diálogo con el sector. En lo que se refiere a la reactivación, lo primero será determinar cómo se reparte la dotación prevista para infraestructuras y rehabilitación medioambiental en los presupuestos generales del Estado y si es posible también hacer un reparto de los fondos para implantación de empresas. Por nuestra parte, nuestro presupuesto ya anticipa para estas cuestiones 3,1 millones de euros de fondos. En cuanto a la Fundación Santa Bárbara, señorías, su patronato, aprobó en marzo del 2013 un plan de reestructuración global al objeto de adaptarla a la realidad económica del momento. El plan supuso la paralización temporal de la Escuela Laboral de La Ciana y el cese de la actividad en la de Aliste, por lo que en la actualidad solo mantiene su actividad la Escuela Laboral del Bierzo. Una reestructuración que ha permitido reducir sus costes globales desde el año 2011 en un 43%, pero que va a garantizar la actividad en el futuro. Así será, así para el año 2014 destinaremos un presupuesto de 403.000 euros para apoyar sus gastos corrientes que le permitan mantener su actividad formativa en sectores tan singulares como el minero, el energético y la construcción en Castilla y León. En cuanto a la promoción en minería no energética, quiero destacar las actuaciones para la modernización del sector minero de Castilla y León como las relativas al avance en la tramitación de planes laborales y del catastro minero y que se concretarán en la futura estrategia de recursos minerales. Seguimos percibiendo un creciente interés por el desarrollo en nuestra comunidad de nuevos proyectos mineros, una oportunidad de crear actividad económica a la que sin duda contribuirá la citada estrategia de recursos minerales. Respecto al sector energético y sobre todo en lo que se refiere a actividades eléctricas, en estos próximos meses se van a producir importantes cambios a nivel normativo en el sector. Una vez conocido el Real Decreto Ley 9.2013, cuyo principal fin es acabar con el desmesurado incremento del déficit de la tarifa, hemos trasladado al Gobierno de España nuestras observaciones a los borradores de toda la normativa de reforma del sistema eléctrico, incidiendo tanto en la necesidad de un marco estable que garantice la estabilidad financiera de algunas tecnologías como en la compatibilidad de la nueva normativa con las directivas europeas. En materia de ordenación y planificación energética, la dotación presupuestaria se va a centrar en el plan de calidad de suministro eléctrico, el plan de infraestructura eléctrica rural y la gasificación de los núcleos nuevos de población para que se consigna un total de 3,3 millones de euros. En materia de fomento del ahorro energético y de las energías renovables, realizaremos acciones en un sector en dificultades como el de la edificación. A ello se dirige en plan de impulso a la intervención de las empresas de servicios energéticos en edificios de titularidad pública, lo que contará en el 2014 con 2,2 millones de euros. El Ente Regional de Energía contará en el 2014 con un presupuesto de 3 millones de euros, con un aumento del 19% respecto al 2013. Este aumento presupuestario aún es superior en la dotación de fondos de carácter autónomo, que experimenta un crecimiento del 33%, incrementado por capítulos inversores, destinando 1,3 millones de euros. Con este incremento impulsaremos la promoción y la participación en proyectos singulares e innovadores de ahorro y eficiencia energética y de energías renovables. En materia de ahorro y eficiencia energética, en el 2014 se van a seguir realizando acciones de formación de agentes de sector de edificación y de los servicios públicos. En el sector de transporte seguiremos posicionándonos en la apuesta por el vehículo eléctrico y el resto de sectores industriales, pymes, agricultura y de transformación de energía se les seguirá apoyando mediante la realización de auditorías, estudios de optimización y proyectos pilotos. En cuanto a las energías renovables, este próximo año vamos a afrontar el reto de mantener el liderazgo de la comunidad dado los importantes cambios normativos previstos en el sector. Pendientes especialmente de la retribución que se fije para las tecnologías importantes por su condición de generadores de riqueza de empleo como la eólica fotovoltaica o la biomasa en las cuales creemos firmemente que tenemos aún todavía largo recorrido. Por otro lado, creemos que este próximo año las energías renovables térmicas y sus hibridaciones han de producir o van a producir un importante despegue en nuestra comunidad autónoma. Señorías, voy a centrarme ahora en las políticas activas de empleo. Hemos constatado esta semana el inicio de la salida de la recesión técnica de nuestra economía. Es un primer paso pero no significa como decía al comienzo aún que se esté produciendo un significativo descenso en las tasas de desempleo. 2014 va a ser un año difícil desde el punto de vista del empleo y así se reflejan las previsiones realizadas por este Gobierno. Por ello, vamos a reforzar nuestras actuaciones en materia de empleo, su primer reflejo es en el presupuesto, un presupuesto de 230 millones de euros lo que supone un nuevo incremento en relación al año 2013 más del 9%. De ellos, 168,9 se van a gestionar por el servicio público de empleo un incremento del 9,52%. 25,1 millones por la Dirección General de Economía Social un incremento del 11,92% y 25,6 por la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales un incremento de 5,45 más 10,4 millones de euros que también para estas políticas va a gestionar la Agencia. Ade. Un esfuerzo que no solo se va a traducir en el presupuesto sino también en el empeño por el acuerdo, por la adaptación de nuestros instrumentos de ejecución y por la eficiencia en la prestación de servicios. En resumen, si me permiten a estas horas de la tarde en un lenguaje coloquial más créditos, más instrumentos adaptados a las necesidades y mayor coordinación y cooperación con todos los agentes. Antes de enumerar las actuaciones quiero resaltar el objetivo de estas políticas. El objetivo es la ocupación. Queremos que los trabajadores accedan al trabajo. Es la expresión y el medio para conseguir su desarrollo personal y profesional. Por lo tanto, nuestro objetivo es la ocupación. Nuestra hoja de ruta en estas políticas, como ustedes saben, viene definida desde el consenso en el marco del diálogo social. En la Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad en el Trabajo firmada en marzo del 2012 y con una vigencia hasta el año 2015. Ahora bien, señorías, como ustedes conocen la realidad económica es cambiante. Los hechos y circunstancias que sustentan la toma de decisiones no son estables. Por ello, para este año 2014 actualizaremos también las medidas contenidas en este acuerdo y las concretaremos en un plan de estímulos al crecimiento y al empleo. Esta negociación servirá para adaptar esta estrategia integrada conforme a la situación y necesidades del momento actual. Quiero resaltar igualmente como en un plan extraordinario este consenso se ha extendido también al principal grupo de la oposición. A ustedes, señorías. De igual forma que en el año 2013 para el 2014 hemos concluido al amparo o durante el debate sobre el Estado de la Comunidad un acuerdo que va a posibilitar la puesta en marcha de ese plan de empleo por importe de 30 millones de euros cuyo contenido se debe diseñar por referencia expresa del Pleno que lo aprueba en el seno del diálogo social. El esfuerzo presupuestario que supone el empleo de recursos autónomos en estas políticas por importe superior a los finalistas muestra inequívocamente la prioridad del empleo. La instrumentación de nuestras actuaciones diseñadas en el marco anterior se va a realizar por dos vías. Por la prestación de servicios que se va a llevar a cabo preferentemente por el principal instrumento de ejecución de las políticas activas el servicio público con la colaboración de otras entidades y agentes y el incentivo y financiación de distintas medidas llevadas a cabo por agentes económicos y sociales entidades con y sin ámino de lucro que se engloban en el tradicional término de subvenciones. Este esquema ya explicado al hablar de la agencia de innovación financiación e internacionalización empresarial exige un organismo eficiente y adaptado a esos nuevos requerimientos. Por ello en consonancia con ese objetivo prioritario que es insisto la ocupación estamos llevando a cabo ya la profunda reforma del servicio público de empleo. Queremos que este servicio público cuyo principal objetivo de ser esto el emplear a las personas se dedique fundamentalmente a prestar servicios. Por tanto la cartera de servicios que se ha definido y toda la actividad o medida que se desarrolle por el servicio público no tendrá otro objetivo que facilitar el empleo. En estos momentos ya se ha iniciado el proceso de negociación con los agentes sociales y económicos y una vez finalizada la primera fase de diagnóstico y de diseño del nuevo modelo. Este proceso espero que se desarrolle y finalice a lo largo de este mes de octubre todo lo más tardar durante el próximo mes de noviembre. Durante el año 14 vamos a materializar esta reforma con la implementación de las modificaciones normativas estructuras y medios necesarios. Permítame señorías ahora que les detalle las actuaciones a realizar. Sin perder el objetivo referente y esencial la ocupación las medidas se dirigen a tres finalidades o medios para conseguirla que derivan de la anterior de forma directa para conseguir la contratación por cuenta ajena o el establecimiento como autónomo de forma indirecta en el supuesto de que la persona no pueda incorporarse a un puesto de trabajo se le proporcionarán las capacidades y competencias necesarias para que pueda responder de manera efectiva a los requerimientos de tejido empresarial y así incorporarse al trabajo y en todo caso seguir fomentando un trabajo seguro y de calidad. Aun siendo consciente de esta reiteración de nuestro primer objetivo el de la ocupación no les quepa duda de que la principal medida de creación de empleo es la generación de actividad la creación de empresas y la expansión de las que ya existen políticas todas ellas que ya les he expuesto a sus señorías. Desde el estricto ámbito de empleo vamos a fomentar tanto el trabajo por cuenta propia como a incentivar la contratación por cuenta ajena autoempleo y trabajo dependiente como formas de ocupación y para ello en primer lugar actuaremos en la prestación de servicios desarrollando las labores de intermediación. Tradicionalmente las cifras de intermediación han sido bajas. Nuestro objetivo es potenciar la atención personalizada tanto a los trabajadores desempleados y ocupados con el fin de acompañarles en la búsqueda de empleo como a las empresas mediante la prestación de los servicios que necesiten a la hora de buscar los trabajadores más adecuados a sus necesidades. El peso de estos servicios se ha realizado siempre en nuestras oficinas de empleo por medio de nuestros trabajadores o empleados públicos. Se deberá reforzar su labor potenciando esta atención directa con el fin de concentrar recursos que permitan prestar una orientación más eficaz y personalizada. El reforzo de esta atención es uno de los ejes fundamentales de la reforma iniciada. En esta tarea no podemos ni debemos actuar de forma aislada. El servicio público debe ejercer el liderazgo de intermediación pero apostando por la colaboración en estas labores con diversas entidades o distintos programas. Como, por ejemplo, el programa de orientación, formación e inserción dirigido principalmente a desempleados y otros para los que seguiremos contando con los agentes sociales y entidades sin ánimo de lucro. Además, abriremos la colaboración público y privada a través de las agencias de colocación a cuyo efecto hemos suscrito el acuerdo correspondiente con el Ministerio de Empleo y de Seguridad Social. En definitiva, en este esfuerzo queremos contar con todos los agentes que intervienen en estos procesos con el fin de sumar esfuerzos e, insisto, ejerciendo ese papel el que le corresponde al servicio público de empleo. Al tiempo que se realiza esta prestación de servicios vamos a implementar programas dirigidos a fomentar las dos líneas de trabajo el autoempleo y la contratación por cuenta género. En relación al trabajo por cuenta propia ya he explicitado las actividades en materia de emprendimientos y creación de empresas que va a realizar el departamento. Estas se reforzarán con las llevadas a cabo desde el Servicio Público de Empleo y la Dirección General de Economía Social y Autónomos. Ayudas al establecimiento como autónomo a fondo perdido especialmente dirigidas a los jóvenes. Modificación de la ley de cooperativas a fin de conseguir una reducción de las obligaciones y cargas administrativas que faciliten su puesta en marcha y funcionamiento así como su adaptación a la situación económica y situación actual para fortalecerlas en el tejido empresarial. Fomento de la incorporación de socios en cooperativas y sociedades laborales. Ayudas para el pago de las cotas de la Seguridad Social a los beneficiarios de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único y ayudas dirigidas a promover la afiliación de las mujeres del medio rural en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos. La financiación de contrataciones por cuenta ajena se instrumentará de forma directa y a través de las entidades locales y de las entidades con o sin ánimo de lucro. Se pretende favorecer la contratación en sectores con necesidades diferenciadas como el comercio o con potencial de crecimiento. Para ello se implementarán políticas selectivas que estimulen la actividad económica especialmente sectores con mayor viabilidad y proyección de continuidad que amparen mayores posibilidades de crecimiento. Colectivos con especial dificultad de inserción y territorios favoreciendo la cohesión territorial. Así, la creación de empleo directo a través de incentivos al empleo a través de las entidades locales enmarcada en la actual crisis económica tiene por finalidad por un lado procurar una inserción en el mercado de trabajo que permita la no exclusión definitiva de éste y por otro la exploración de posibilidades de mantenimiento de empleo a través de proyectos generadores de actividad y con viabilidad que contribuyan al apoyo a la cohesión territorial. Actuaremos también, señorías, en la atención a quienes carecen de un empleo y no son beneficiarios de prestaciones. Para aquellos que tienen especiales dificultades para acceder al empleo buscaremos fórmulas dentro del diálogo social que permitan mantener actuaciones en las que esta comunidad ha sido siempre pionera específicas de integración y de empleo. De forma complementaria a la creación de empleo y a la ocupación de trabajadores es necesario llevar a cabo un esfuerzo que venimos desarrollando para el mantenimiento de los puestos de trabajo existentes. Por ello, resulta fundamental el acuerdo conseguido en el marco del diálogo social y que ha dado lugar al protocolo de actuaciones en empresas en crisis. Este protocolo permite a través de la Fundación Anclaje con la participación de las áreas de industria y de trabajo la realización de aquellas actuaciones que posibiliten en colaboración con los agentes económicos y sociales el tratamiento más adecuado de los distintos procesos de crisis que afectan a nuestro tejido empresarial. El funcionamiento de los grupos de trabajo general y específico se mantendrá y potenciará a lo largo del próximo año. Con ello, se pretende minimizar el impacto de estos procesos de crisis reactivando el diálogo y la búsqueda de soluciones industriales con la misma estructura u otras nuevas. A ello, señorías, hay que añadir las actuaciones en materia de expedientes de regulación de empleo con las que pretendemos conseguir con la reducción de los extintivos buscando fórmulas que no supongan la finalización de la relación laboral de carácter suspensivo o de reducción de jornada. Para ello, junto con la mediación y asesoramiento, mantendremos las ayudas a trabajadores y empresas en procesos de regulación suspensiva o de reducción siempre que se hayan alcanzado acuerdos entre ambas partes. Con ello, además, se potencia el consenso, siendo de esta forma la comunidad con un mayor índice de expedientes concluidos con acuerdo. En segundo lugar, para aquellos trabajadores a los que no es posible proporcionar una ocupación, instrumentaremos las actuaciones precisas para que ese trabajador sea demandado por los empleadores. Esto puede suceder en supuestos en los que el trabajador calzca de cualificación o también aquellos en los que la cualificación se corresponda con un sector sin actividad o si la cualificación debe adaptarse al requerimiento del tejido empresarial o si debe recualificarse mientras se está trabajando. La formación es el mejor instrumento para mejorar la empleabilidad de nuestros trabajadores. Es necesario por ello mejorar y adecuar las competencias profesionales a las necesidades del mercado, promoviendo el aprendizaje y recualificación a lo largo de toda la vida laboral. Precisamos una formación que responda a las verdaderas necesidades del tejido productivo, anticipándose en la medida de la posibilidad de los cambios futuros, que promueva la participación de las empresas en su definición y, si se considera oportuno, impartición, que sea certificable lo que supone una garantía para trabajadores y empresas en contenidos, actuación pedagógica y eficacia, y que permita la incorporación de los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, favoreciendo la cooperación formativa. Para todo ello, se destinará una cuantía de 73,5 millones de euros que permitirá el acceso de más de 40.000 trabajadores a la formación. La formación y cualificación se complementará con el sistema de acreditación de competencias para el reconocimiento de las adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. Y para ello, se reforzará la actuación del propio servicio público y de la Fundación Anclaje para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo, cuyo presupuesto para el 2014 atiende a 748.177 euros. En esta búsqueda de calidad en el empleo, actuará de forma coordinada las Direcciones Generales de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales y la Dirección General de Economía Social. Un trabajo de calidad es, en primer lugar, un trabajo seguro. El eje de actuación en esta área seguirá siendo el Acuerdo para la Prevención de Riesgos Laborales incluido en la Estrategia Integrada y, en consecuencia, los dos objetivos generales a perseguir serán la reducción de siniestralidad y la extensión de la cultura preventiva. Más allá de la disminución de la actividad económica de los últimos años, puede afirmarse que año tras año se avanza firmemente hacia la siniestralidad cero, como lo demuestra el hecho de que, de nuevo en el 2012, se ha disminuido la accidentalidad laboral, llegando a cifras no alcanzadas nunca en los años de los que tenemos constancia y bajando por primera vez de los 20.000 accidentes. A su vez, el índice de incidencia también ha disminuido hasta el 27,89, accidentes por cada 1.000 trabajadores, lo que supone una reducción con respecto a los valores del año anterior del 17,67. Estos datos, señorías, demuestran que se está trabajando de forma eficaz y, por ello, se ha de continuar en muchas de las líneas de actuación llevadas a cabo en los últimos años. Por un lado, a la formación y a la sensibilidad. Y, por otro, al control de cumplimiento de la normativa en materia preventiva. Junto a los mencionados fines, se pretende avanzar en el 2014 hacia otros objetivos igualmente importantes como son la integración de la prevención en la gestión empresarial, lo que refuerza la competitividad de las empresas, y la creación y la creación de empleo y el apoyo a los emprendedores objetivos generales que han de estar presentes en todos los ámbitos y, lógicamente, también en el área de la prevención, incorporando a sus actividades a nuevos emprendedores. Un trabajo de calidad, señorías, es igualmente aquel en el que se consiga una igualdad real y efectiva entre hombre y mujer en el ámbito laboral. Mantendremos actuaciones en este ámbito dirigidas a la sensibilización, la formación, así como aquellas otras que permitan conciliar la vida laboral, personal y familiar. Entre estas medidas, continuaremos en colaboración con la Consejería de Familia, desarrollando programas como el de conciliación en periodos vacacionales. Un trabajo de calidad, señorías, lo es también aquel en el que exista un compromiso real con el empleo de las personas con discapacidad, poniendo de relevancia la percepción del valor social que representan los centros especiales de empleo. Haremos un importante esfuerzo en el presupuesto autónomo para que junto al finalista garanticemos la atención durante toda la anualidad del salario mínimo interprofesional en los centros especiales. Asimismo, conscientes de la importancia que para el sostenimiento del empleo tiene el apoyo a los colectivos con especiales dificultades, financiaremos las unidades de apoyo de los centros especiales de empleo. En total, en el año 2014, se destinarán 17,9 millones de euros al apoyo de estos centros, lo que supone un incremento del 1885 con respecto al año anterior. Promoveremos un nuevo modelo de centros especiales de empleo como empresas viables y socialmente comprometidas, que además faciliten un nuevo modelo o un modelo sostenible de apoyos públicos y privados al sector. Un sector al que prestamos una atención especial con políticas como la incorporación de cláusulas sociales en contratación pública o el modelo de itinerarios para el empleo de personas con discapacidad intelectual, que junto a otras fórmulas podrá facilitar una nueva salida laboral y, en consecuencia, proyectos de vida personal para muchos jóvenes en situación de exclusión. Un empleo de calidad, señorías, es el que fomenta la economía social. También, en el ámbito de la economía social, pretendemos afianzar el papel desarrollado por estas fórmulas empresariales que contribuyen activamente a fomentar el emprendimiento y el empleo. A través de ellas, se fomenta la solidaridad y la rentabilidad de la cohesión territorial y se facilita la integración laboral de los colectivos con mayores dificultades. Somos conscientes de la participación de las fórmulas de economía social en dar respuesta a los profundos cambios del mercado de trabajo, así como a las exigencias que nuestro sistema productivo tiene en nuevos esquemas de organización, aportando al mismo la cultura empresarial participativa, solidaria y autogestionada. Por ello, desarrollaremos políticas de emprendimiento social que potencien la iniciativa empresarial, buscando mayor competitividad con especial dedicación al impulso del espíritu emprendedor a la creación de empleo estable y de calidad de forma sostenible, preferentemente en el entorno rural. Y en este sentido, desarrollaremos acciones de información, formación a través de talleres a medida y asesoramiento en internet y presenciales que promuevan acciones de emprendimiento y reemprendimiento, así como el mantenimiento de las empresas de economía social y por cuenta propia ya existentes. Por último, señorías, un trabajo de calidad debe buscar la implantación de buenas prácticas de responsabilidad social empresarial en la empresa que deberá realizarse por el propio tejido empresarial en colaboración con los trabajadores. Trabajaremos en la culminación del plan de responsabilidad social y su desarrollo como instrumento que favorezca la implantación de estas buenas prácticas. Para concluir, en materia de empleo coincidirán en que el desarrollo de las relaciones laborales pacíficas presididas por el diálogo y en la medida que se alcance de un acuerdo favorecerá el establecimiento de empresas, la captación de inversiones y el mantenimiento de las existentes. Para ello, seguiremos apoyando a los agentes económicos y sociales y son numerosos los acuerdos suscritos en este último año, tanto de alcance general como de más particular. Se ha trabajado para la supervivencia de la actividad económica y con ello de puestos de trabajo. Esta afirmación se ha puesto especialmente de manifiesto en la negociación colectiva tan intensa que se ha producido en lo que llevamos en el 2013 con muy positivos resultados. Potenciaremos el acuerdo a través de la Fundación Servicio Regional de Relaciones Laborales que con un presupuesto para el 2014 de 583.263 euros tiene como finalidad la conciliación y la mediación en la solución extrajudicial de conflictos laborales. En esta misma línea en la actualidad se está tramitando el decreto que modificará el Consejo Regional de Trabajo y comporándose al mismo la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos. Y estas señorías son las actividades que realizaremos con los recursos de los que dispondremos en el próximo ejercicio y que les he expuesto en mi intervención. ¡Gracias! 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 Gracias!